La palabra es el diputado Gustavo Mena. Señor Presidente, es realmente una pena que hoy no podamos estar sesionando regularmente para tratar este proyecto de ley, pero tenemos que dar testimonio de nuestro compromiso y sobre todo con un grupo importante de ciudadanos argentinos que motorizaron una petición a través de una plataforma, Change, más de 313.000 firmas que dan cuenta de que hay un reclamo sobre esta cuestión que, como bien se dijo acá, tiene un fundamento constitucional, el artículo 36 de la Constitución Nacional que repudia a la misma escala los atentados contra el sistema democrático y los actos de corrupción. La norma, como se dijo, parte de un criterio muy simple, que aquellos condenados por delitos dolosos, por tipos penales de corrupción, queden inhabilitados temporalmente para ser candidatos a cargos electivos, mientras dure esa situación o cuando la condena quede cumplida, en la medida que esa sentencia haya sido confirmada en una segunda instancia. De manera tal que no hay motivos para oponerse a una solución de estas características, porque como se ha dicho y lo señalaba el recordado maestro del derecho constitucional Germán Vidal Campos, la Constitución no quiere en los cargos de representación a funcionarios en conflicto con la ley penal, y no lo quiere porque en tales casos está prevista la solución del juicio político. Entonces, ¿por qué llegar a esta situación si la ley electoral o la ley de partidos políticos perfectamente puede conjurar esa situación mediante esta inhabilitación? Se ha sostenido como argumento o como excusa para no tratar y apoyar este proyecto de ley la presunción de inocencia. Y lo que sostenemos es que no es esta una norma de carácter penal, sino de carácter electoral que debe proteger a la comunidad de funcionarios venales, de quienes tienen una cuestión que resolver con la ley penal y que en un cargo de estas características pueden dificultar el accionar de la justicia penal. Y además, porque es como se dijo acá, un mandato de tipo ético. Y además, del mandato del artículo 36, también hay que destacar, para descartar la cuestión del conflicto con la presunción de inocencia, que la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, según lo dispone el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, expresamente contempla en su artículo 23, inciso 2, como una de las causales de inhabilitación legítima de una candidatura del derecho político de acceder a un cargo de representación, el tener una situación de condena penal. Y se ha dicho, quienes objetan esta solución, que la condena debe ser firme. Bueno, la Convención Americana no exige esa característica, y cuando la Convención Americana ha querido hacer referencia a sentencia condenatoria firme, así lo ha expresado, es el caso del artículo 8 del artículo 10. Además, como también se señaló acá, hay precedentes judiciales en esta materia, muy especialmente la Cámara Nacional Electoral, que además, desde ya casi 20 años, se encargó de diferenciar muy claramente el derecho político de elegir y de ser elegido, poniendo una vara distinta para ser elector, obviamente la exclusión requiere una condena firme, y por eso en su momento, tanto la Cámara Electoral como la Corte Suprema declaró una inconstitucional esa disposición del Código Electoral Nacional. Pero esto para el elector, en cambio, para quien tiene que ejercer un cargo de representación, el requisito es este que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Como se dijo acá, es una lucha a la que no hay que renunciar, a la que hay que sostener, y que creemos que, más allá de que, ante la imposibilidad de reunir quórum para esta sesión, este proyecto de ley no va a poder alumbrar como tal, vamos a seguir proponiendo, vamos a insistir en el tratamiento de esta cuestión, porque creemos que es una deuda de las instituciones de la democracia para con una comunidad que lo está exigiendo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.